muy buenos días mis glamorosas bueno la receta de hoy va a ser berenjenas en escabeche que vamos a hacer vamos a coger cuatro berenjenas y las vamos a cortar en rodajas como pueden ver aquí les colocamos sal por todos los lados y las dejamos reposando una hora y bueno después de esa hora continuamos con la receta bueno mis glamorosas como podrán ver ellas ya están soltando su líquido este es el amargor entonces de aquí ahora vamos a pasar a lavarlas bueno entonces ahora vamos a coger una por una y las vamos a ir lavando y les vamos a ir quitando lo que es el la sal y el amargor bueno y a continuación ponemos un litro de agua y un litro de vinagre y le agregamos unas hojitas de laurel y dejamos hervir bueno ya hirvió el agua entonces empezamos a meter las berenjenas una por una las vamos metiendo bueno ya las tenemos aquí adentro entonces ahora vamos a esperar a que hierva bien el agua bueno ya hirvió y ya están las berenjenas como sabemos están más o menos así no las cocinamos más porque si no se nos van a deshacer entonces no estaría bien entonces esto lo vamos a sacar y lo vamos a poner a enfriar bueno entonces ya las saqué y ahora las puse a escurrir ahora las voy a colocar en un molde bien esparciditas para que se me enfríen más rápido bueno entonces en este molde voy a ir colocándolas para que ellas se nos vayan enfriando porque la verdad están bien calientitas entonces bueno si queremos terminar hoy así sería mucho más fácil entonces yo aquí continúo y nos vemos más ratito bueno entonces ahora en un bolsito vamos a colocar todos los granitos que nosotros queramos lo que ustedes quieran como ustedes deseen lo que ustedes tengan en su casa yo coloqué unos granitos de coliandua coloqué orégano comino en fin y también vamos a colocar aquí tengo cuatro ajitos que ya machaqué entonces los voy a colocar también y vamos a colocar también lo que es la cantidad que queramos de granos de pimiento y eso le vamos a añadir aceite sea de girasol de colza por el que sea no le recomiendo de oliva ¿por qué? porque necesitamos un aceite que sea más o menos ligero que no sea muy espeso entonces pues los aceites de esto pues bueno mezclamos bien y ahora sí continuamos para empezar a llenar los envases bueno glasgrosas tenemos que recordar que tenemos que esterilizar nuestros envases donde vamos a poner nuestras berenjenas en escabeche bueno vamos a comenzar a empacar las berenjenas para empezar vamos a colocar un poquito de la mezcla que hicimos al fondo pueden hacer otros envases más largos bueno yo solamente pues tenía estos y vamos a empezar con mucha delicadeza a colocar las berenjenas recuerden siempre de estar colocando un poquito siempre en intermedio también le podemos colocar hojitas de laurel las mismas que cocinamos y vamos colocando la berenjena dentro así voy a hacer sucesivamente y veremos cómo queda vale, sigo otra cosa que quiero decirles es que debemos de tratar de que no nos quede ningún espacio entonces para eso cuando coloquemos las berenjenas las vamos colocando vamos haciendo un poco de presión de manera de que no nos quede ningún espacio y volvemos y colocamos y así vamos haciendo sucesivamente miren cómo va quedando y no va quedando ningún espacio continuo y después seguimos bueno glamorosas me salieron tres frascos ahora 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 vamos a hacer el proceso de pauterización y terminamos sigo con ustedes para el proceso de pauterización vamos a coger una olla con un poco de agua que cubra más o menos la mitad de los frascos y los vamos a poner dentro los vamos a dejar hervir más o menos entre 25 y 30 minutos y ya estará listo bueno y aquí estamos pateburizando las conservas bueno mis amorosas este es el resultado ahora los voy a dejar enfriar unos consejitos yo sé que pues a ustedes les gustaría comérselo ya pero no es conveniente lo ideal sería dejarlo por lo mínimo unos tres días para que el aceite emprende bien la berenjena y coja mejor gusto esto lo podemos acompañar con cualquier tipo de pan con papitas, asadas o con lo que quieran es una muy buena opción para cuando de pronto tenemos visita y no tenemos algo rápido que ofrecer unas buenas berenjenas en escabeche sería lo ideal bueno mis glamorosas me hacen saber si lo hacen y como les quedo y bueno bon apetit y y y y Gracias por ver el video.